Con más y desde Venezuela hasta Colombia, pues tras ocho años de la implementación de la Ley de Justicia y Paz que se creó para demostrar el paramilitarismo en Colombia, investigadores y juristas de ese país aseguran que la ley ha fracasado. Al sol de hoy hay absoluta impunidad. 27 años después del asesinato de su padre a mano de agentes del Estado y grupos de paramilitares, Manuel Leonardo continúa esperando justicia por parte de una ley que según él fracasó y generó más niveles de impunidad. Realmente lo que estaba era reorganizando las estructuras, legalizando el asesinato, pues uno puede ver paramilitares que terminaron pagando una hora, 20 minutos por cada asesinato que cometió. Se puede ver como después de ocho años están saliendo todos los máximos jefes paramilitares que en los cuales pesa la responsabilidad de miles de personas asesinadas. Y mientras los grandes jefes paramilitares empiezan a salir de las cárceles, Manuel espera por justicia y la tumba de su padre se convierte en testiga muda de una tragedia que dejó más de 6 millones de víctimas en Colombia y que aún esperan por la verdad. Que haya personas como Iván Cepeda y como el resto de representantes y senadores que están ahí dándose la pela, creo que por lo menos le permiten al país mostrarle una cara que los medios de comunicación no le habían mostrado a este cabecilla de la mafia de ultraderecha de ese país. Los investigadores sostienen que el mayor fracaso de la ley de justicia fue su objetivo más importante, el desmonte del paramilitarismo. El paramilitarismo en Colombia no desapareció y se mantiene vigente, ese es el primero y el grande fracaso de la ley de justicia y paz. Adicionalmente hay que decir que solamente hay 20 condenas actualmente, de más de 4 mil que inicialmente se postularon a la ley de justicia y paz. Finalmente los defensores de derechos humanos expresan que otra frustración fue la reparación a las víctimas. Tan solo se han devuelto 22 mil de los 7 millones de hectáreas de tierra que fueron despojadas por el paramilitarismo. Milton Renato Telesur, Bogotá, Colombia. Y tranquilán.